Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están en casa? Hola, Mari, mirá, con una mano hoy. Ah, porque tenés... Y porque tengo el micrófono en mano. Estás muy Susana. Sí. Con el micrófono en la mano. Con el micrófono en la mano porque no tengo dónde agarrármelo por esta ropa, así que bueno, así estamos. Estás preciosa, qué sexy, qué linda. Muchas gracias, vos también. Me gusta, me gusta ese luquete. Mirá esos brillos, yo con transparencias y vos con brillos. Oíme, y sale mucho chaleco. Sí. ¿Me lo dejo o me lo saco? ¿Me lo pongo o me lo saco? ¿Qué dice la tribuna? Acá. ¿Se lo dejo o se lo saca? Me lo pongo por un ratito. Ahí está. Sí, a medida que vamos entrando en calor, me lo voy sacando. Escuchame una cosa. Sí. Estuviste en Londres con una cobertura única para chicas pochocleras. No, y encima, ¿dónde estuvo en Londres? Exacto. Nada más y nada menos que en el continental. A ver, los fanáticos de John Wick alrededor del mundo ya saben de lo que les estoy hablando. Es el hotel, el origen de todo de esta saga tan icónica, protagonizada por Keanu Reeves. Ahora lo que se viene es el spin-off, porque estamos en modo remakes, revivals, spin-off, o mejor dicho, como se lo conoce popularmente, la precuela. Eso, precuela. De el universo de la saga de John Wick. En este caso, protagonizada nada más y nada menos que por Mel Gibson. Estamos viendo las imágenes. Lo bueno es que está dividido este universo en solo tres partes. O sea, son tres episodios. Ah, perfecto. Tipo película de una hora y media cada uno. Y están disponibles porque acaban de estrenar en Amazon Prime o Prime Video, como se le dice ahora. Así que, bueno, tuve la posibilidad de estar en Londres. Casi no volvés. Yo tenía miedo de que no vuelvas, porque estuviste en un hotel de terror. Miedo. Literal. Miedo, literal. Estaba sumergida en la película, en el hotel donde se hospedaban los asesinos de esta película y donde se originó toda la historia. Tuve la posibilidad de sumergirme en esta experiencia, de ser parte junto a otros invitados del mundo y también entrevistar a sus productores. Los actores siguen en paro. Esperemos que ya en los próximos días se levante esto en Hollywood, que tiene parado a toda la industria del mundo. Pero lo importante es que nos dimos este lujo con Chicas Fochocleras y con C5N y te lo trajimos oficialmente para vos, para vos, para vos, para vos también. Para ustedes. En muy pocos días estrenan Prime Video de Continental, From the World of John Wick. Y por supuesto me vine acá a conocer este icónico hotel donde comenzó toda la historia detrás de esta saga que tiene millones y millones de fans alrededor de todo el mundo. Vénganse conmigo. Sé que en este momento soy la envidia de todos los fans de John Wick. Esto es una locura. Yo tuve la posibilidad acá en Londres de ver el primer episodio, que es lo único que puedo adelantar, a pesar de que obviamente no puedo espoilear, es que es una locura absoluta el vestuario, la ambientación, las escenas de riesgo. En este hotel neoyorquino de los años 70, una época sumamente oscura, donde muchos de los asesinos justamente se escondían en lugares como estos. Bienvenidos a The Continental. ¡Suscríbete al canal! Barbie Simon's here for you. I travel all the way from Argentina, so it's kind of like you. Todd here will show you the way to room one. Thank you. Right this way. Have a comfortable stay at The Continental. Have a beautiful day. How are you? It's great seeing you again. Thank you. Great to meet you. First of all, thank you for this UK experience, the opportunity of being here at The Continental, and thank you for this amazing show. It's just incredible. Thank you. We really enjoyed watching the first episode. Why go back to the 70s? Why a prequel? Our original idea after John Wick 2 was to do a show in the present day, and we hired two really good writers, and we worked on it for years. Ultimately, we realized we had two insurmountable issues. One, we didn't have Keanu, and if you're going to be watching, you know, Continental Buenos Aires, Continental London, you're going to be like, where is John Wick? And the second thing is, we were making the films at the same time, and we didn't have any kind of synergy between the stories we were telling in the TV show and the film. This isn't the kind of thing that we just walk away from. In fact, they're a danger of stepping on each other, and we sent a message to all the agents and managers in Hollywood saying, does anyone have a good idea for a John Wick TV show? These guys came in, the writers, and they said, there's a line in John Wick 1 or 2 where Winston says, I've been a member of this institution and run this hotel for 35 years. They said, let's tell that story. Let's tell the story of Winston getting in the hotel for the first time. And what that did for us is, one, the 70s is super cool, and we haven't seen it. Definitely. Tell me about it. I know. And it allowed us, well, there wasn't pressure on, okay, there's no Keanu, because obviously he'd be like seven years old or something. And then the third thing was, it fed the features, and the features fed the TV show. In other words, the more features we do, the more resources we have creatively to take advantage of in a prequel. And so that's, you know, that's kind of why we embraced it personally. And I love the 70s. I think the 70s are really cool and really there's a great swagger in Sam & Albert. And it kind of, it's almost one of the main characters of the show. It's just the location and the vibe. We kill Cormac, taking his damn house and everything that comes with it. A takeover. Of the whole hotel. People are going crazy about this premiere. I wonder, what is it about this universe that people are so fascinated about? I mean, I think first and foremost, it's an experience, right? It's like, it's so fun. You know, I think we've done such a great job with the movies. In a sense, we're like, someone's going to show up for John Wick, they know they're going to have a great time. We have a high bar. It's great action. It looks beautiful. A sprawling cast of characters that you care about. And so I think that's all part of what people love about the movies. That and Keanu. Did Keanu watch the episodes? I don't think he watched the final episodes. You know, we were shooting John Wick 4 while I was shooting this. And then he went off and now he's touring with his band. Keanu really early on said, guys, this is, I'm not in this. This is your world, your thing. He's an incredibly generous guy. He's a good dude. He's not just going to like say, oh, put my name on something. Like when he's involved in something, he's involved. Yeah, his work ethic is really intense and he's an amazing partner. So he's like, if I'm not working on it every day, then it's not my thing. Maybe you can have him like on a second season. As a seven-year-old. Yes. It's time to outsource. Perhaps some of our guests are available. What would you say it was the biggest risk you took while doing the Continental? Not having, doing a story in the John Wick world without having John Wick himself. By far. The second, right below that, was how can we replicate the 70s New York City in Budapest? Because you filmed there, right? Filmed there. The whole thing. All of it. We didn't shoot one day in New York City. Wow. So. Neither in London. Nothing. Can we please talk about Mel Gibson? I would say it's one of the best roles he ever played. Like seeing him in the Continental. Would you think the same way? Yeah. I mean, we agree. It's amazing. Well, it's fun. And he plays a... And he's fun. He's very known for doing, you know, practical jokes to all of his castmates. He's a nutty professor. He's a mad scientist. And I think this role captured his mania, you know what I mean? And his craziness. And I think that's why it's fun to watch him in it. Next year it's going to be a decade, right? Since the birth of the saga. Do you know, like, any celebrations fans can expect, maybe? You just planted the seed. I didn't even know it was 10 years. Yeah, 2024. I think I'm going to get paid for this. I know. I think you should come and, yeah, we'll, we'll, let's throw a party. I didn't know it was a 10-year anniversary. Knowing Chad, he will insist that there is a, like, the entire... A ceremony. The world shuts down for a week. We all take a moment. I want to be in Paris. Please. We've never seen South America. And we've talked about Argentina all the time. Oh my God. This is the highlight of my day. I've never been. Well, we've never seen it. We've never seen it in film for a reason. Argentina, it is the place. Yeah, it's beautiful. I've been to Buenos Aires. It's beautiful. It's an incredibly... And the quality. They make films and movies there and everything. Yeah, and, which sounds stupid, but it's also when the time zone is relatively the same. So you don't have that awful, like, you're eight hours away from your family and you're like, don't talk to them half the day. Uh-huh. It's still like, you know, you can still talk to LA or New York or Chicago. Perfect nice to meet. Exactly, exactly. Thank you. Thank you so much. Lovely meeting you. I appreciate you too. This is my house. Get all these suckers! What I'm asking you to do is not easy. I'm offering you a chance to decide who you want to be. Está tremenda, está disponible en Prime Video. Ahí me dijeron, vestite, lukeate de los 70. Y yo me encantó. Me encantó. Me puse todo lo que tenía en el placar de mi amiga. Muy bien lukeada. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Nos fuimos inspiradas en los 70 como la serie. Te digo, la ambientación está tremenda. Todo, todo, la dirección, los papeles, acción, adrenalina pura. Te va a encantar, así que hacerme caso. Te la miras en uno o dos noches. Bueno, me encantó. Maratón de este fin de semana. Entonces, ya saben, El Continental en Prime Video. Y tengo otra peli para recomendarles. Bueno, la otra no era peli, pero esta sí está en pantalla grande. Y es nada más y nada menos que Puan. Una película que acaba de ganar en el Festival de San Sebastián dos premios. Mejor guión y mejor actor a Marcelo Subiotto. Hablamos, por supuesto, de una producción argentina que está protagonizada también por Leos Baraglia. Leos Baraglia de un lado, Marcelo Subiotto del otro. Uno es un profesor de filosofía, precisamente de Puan, la sede de la Facultad de la UBA, aquí en Buenos Aires. Es una película muy porteña. Lo que sucede es que se muere el director de la cátedra. Y entonces, así como cuando se muere un padre, quedan un poco desamparados. Y viene Leos Baraglia, que también formaba parte en su momento de la Facultad, pero que se fue a vivir a otro país con ideas totalmente revolucionarias. Entonces, claro, viene un poco a desencajar el status quo de lo que ya sucede en la Facultad. Una película sobre filosofía, sobre educación también, por supuesto, aquí en nuestro país. Y con estos grandes actores Barbie ya te seduje. Yo ya sé que con esto te seduje. Que te dije, Leos Baraglia también y también porque es amigo de la casa, compraste. Con ustedes entonces, mano a mano. Con él y con Alejandra Fletchner, que es otra de las protagonistas. A ver. Viste que parece que está saliendo con Vera. De encontrarme nuevamente con Alejandra Fletchner, con Leos Baraglia. En este caso, por el estreno de Puan, de esta peli que está en Argentina. ¿Cómo lo definirían? Bueno, yo creo que en principio es una comedia, una comedia que vehiculiza grandes preguntas. Algunas las responden, después casi ninguna responde. Pero, de alguna manera uno dice, no, es como una especie de comedia de guerra entre filósofos. Lo que pasa es que al mismo tiempo también es una película que nos habla de cuando perdemos a un gran maestro, cuando perdemos a un padre. El profesor de filosofía. Es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. En este ámbito donde sucede la película, bueno, es esto, es una facultad, una comedia donde hay un personaje con quien nos vamos a identificar, que es el personaje que hace Marcelo Subioto, que es el discípulo del jefe de cátedra que muere, digamos, repentinamente, inesperadamente. Y entonces allí queda un vacío de quién va a ocupar ese lugar. Y ahí también se ve, al principio al menos, una lucha de egos, ¿no? Por supuesto que, y también un debate interno entre este grupo de profesores. Lucha de egos, y acá viene tu personaje, Leo, entre tu profesor que viene del exterior, con mucha experiencia, por lo menos van a gloriándose de esa experiencia, y el discípulo, ¿no? Que lo acompañó a este director de cátedra durante tantos años, pero que está acá en la Argentina. Me parece que el personaje de Rafa viene, en relación a lo que comentábamos antes, viene como a poner en crisis, ¿no? Como a marcar, a iluminar un poco más esta crisis, y este miedo, y esta duda. Está incómoda. Y este salir del lugar de confort, pronto. O sea, que Marcelo creía que tenía todo resuelto, ¿no? Y naturalmente él iba a ser el sucesor, naturalmente él iba a seguir con sus ideas, con unas ideas que quizás en muchos casos ya son viejas, o ya son arcaicas, o ya hay que pensarlas, hay que pensarlas de otra manera, ¿no? Y claro, bajo la forma quizás un poco soberbia, un poco pedante, un poco desubicada que tiene el personaje de Rafa Zucarchuk, de todas maneras le mueve el piso. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. Sí. Sí. No podemos abandonar la cátedra, sino más. Además sabés perfectamente que lo que Eduardo hubiera querido. Perdón, profesor, estaba en la masterclass. ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Zucarchuk, en el Aula Magna. Hay muchas cosas lindas de la peli, pero en determinado momento se explica de alguna manera la diferencia entre funcionar y existir, ¿no? Sí. Como seres humanos, como sociedad también, ¿no? Funcionar en piloto automático y existir respecto a esto, en cuanto a vencer los miedos, ¿no? Que de eso se trata la vida y de eso se trata también la vida. Funcionar y existir porque también el mundo te manda, a decir, bueno, te manda a hacer todo. Te manda a funcionar, digamos, a cumplir las expectativas de un sistema capitalista que hace que haya que producir, que bla, 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 bla. Pero para existir hay que romper paradigmas. Exactamente. Está con lo que vos decís. Y también otra cosa que a mí particularmente me gustó mucho es esta idea que muchas veces tenemos imaginaria de que la vida en otro país o en el exterior puede ser mejor que acá en la Argentina y sin embargo, somos argentinos, amamos el caos que existe en este país, lo tenemos en nuestro ADN, por eso lo mencionaba al principio, y lo extrañamos cuando estamos afuera también, ¿no? Y eso le pasa también a tu personaje, León. Sí, por eso, en relación como a aportar a lo que se hablaba recién, creo que están todos esos grandes temas, pero al mismo tiempo tocados de un lugar con cierta ironía. No hay contra. No, porque en la película tanto Rafa como Marcelo son dos personajes... Están tratados, el tratamiento me parece que de esos personajes es un tratamiento donde está puesto el humor y la ironía y esto es maravilloso, porque estamos hablando de una crisis, ¿no? Pero desde un lugar casi pudiendo reírnos de nosotros mismos. Sí, no, reírnos y también salir, digamos, a dar la pelea, porque sobre los finales de la película... No, no, bueno, sin duda. Digo, viste, como que hay algo que es esto, digo... ¿Qué es lo que...? Digo, crisis, digo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y siempre en esa pregunta aparece el... el nosotros. Desercasó de acercaciones, de protesta y servidio... Qué convulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que se oye algo es en Juan. Chicos, un placer, como siempre. Por supuesto, recomendamos que todos vean Juan. Por todas estas razones que acabamos de... Por todo eso y mucho más. Verán el cine a ver Juan. Me encantó. Era un clásico. Me faltaba su cantito. Tengo que tener mi alojo. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Gracias, Ale. ¿Cómo le gusta cantarte a Esbaracle? A cada encuentro siempre te termina cantando, susurrando al oído. Es un clásico. Ya inventa cualquier excusa, ¿eh? Para mí te le tiras a verlo a algo. Ya inventa... Viste que ya inventamos también una canción de Juan ahora. Sí, sí, sí. No fue un clásico como siempre. Pero veo que la historia siempre se repite. Se repite, ¿no? Es así, es nuestro código. ¿Vos estás soltera? No, yo estoy soltera. Esbaracle también dicen que estás soltera. Esbaracle está soltera. Sí, se hace linda pareja con Esbaraclea. Me gusta la pareja. Te voy a decir algo. ¿Por qué no? Pero te voy a decir algo. Cuando nos vimos esta última vez, me dice... Hay gustos afines. Hablamos de amor la última vez que nos vimos, ¿no? Claro. Se acuerda. Y mirá que hace 20.000 entrevistas por mes y se acuerda y tiene el registro de los tópicos que habla con mi compañera Arena Fer. Me conoce, pero además nos conoce a todas, pero... Cuando decís me conoce, ¿qué sería? No, de las entrevistas. O sea, ¿íntimamente o...? No, chico, no me conoce íntimamente. No, no. ¿Qué pusiste nerviosa? Te voy a poner colorada. Esperá. Él no ha tenido el gusto todavía. No, te lo digo así. Ey, te digo que eso es un graf. Un título, ¿eh? Gran título. Todavía no tuvo el gusto de conocerme íntimamente. No lo digo yo, lo dice mi compañera Fer Arena. Ahí está, ahí está. Dale, te digo, una nota más y sabés cómo arranca. Es que está full con Tinder, él. Y por eso me recordó la entrevista anterior. Pará, ¿esto es otro título? ¿Sigue todavía con el Tinder, Esbaraglia? Sí, me dijo que sí. Me dice la última vez que hablamos de amor. ¿Y vos estás en Tinder? Yo sigo más solturo. ¿Chiaste con él? No, no, yo no me bajé ninguna aplicación. Aún también. O sea que Tinder no te pudo reconocer. No, de ahí no, de ahí no. No conoce de las notas, Barbie. Escuchame, ¿está solo en Tinder o está en otras aplicaciones? Porque ya hay, en ese momento, hay 20.000 chicas, chicos, todos conectándose para dar con Esbaraglia. Es que no sé, no me consta tanto, no sé exactamente en cuál, pero sí había hablado en su momento de Tinder. Tremendo. Bueno, gran título que tiraste hoy, ¿eh? Más de uno. Justo, él aún, todavía. Hay alguien que sí estuvo con Esbaraglia. Sí, y tuvo el gusto de poder charlar con él. Es nada más y nada menos que Cami Beraldi. La mamá. Nuestra compañera de acá de C5N, que está justamente como enviada especial en España. Y por eso es que estuvo cubriendo el Festival de San Sebastián con mucha presencia argentina, Barbie. Vamos a decir, antigua productora de este hermoso programa que hacemos con tanto amor. Se nos fue para Barcelona y tuvo la posibilidad de estar cubriendo de manera súper exclusiva. Para nosotras, en San Sebastián, con todas las estrellas que estuvieron ahí en la alfombra. Mirá. Exclusiva para chicas pochocleras. Edición número 71 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Una semana en donde se reúne lo mejor de la industria cinematográfica y este año con presencia. Récord de películas argentinas. 25 films de nuestro país pasaron por San Sebastián este año. Dos de ellos en la sección oficial. Por un lado, La práctica, del director Martín Rechman. Y la comedia Puan, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Marcelo Zubiotto. Porque la felicidad no es un ideal. ¿Qué caradura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo. La parte musical vino de la mano de Zé Tangana y su documental Esta ambición desmedida. Sin duda una de las proyecciones más concurridas y esperadas de todo el festival. Horizontes Latinos es una selección de largometrajes del año, inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. En un hecho sin precedentes, la sección Horizontes Latinos contó con la presencia de cinco directoras mujeres argentinas. Entre ellas, Paula Hernández con El viento que arrasa, Lucía Puenzo presentando Los impactados, María Zanetti con Alemania, Camila Fabri con Clara se pierde en el bosque y Dolores Fonsi presentando Blondie. Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. La dupla de Mariano Coni y Gastón Duprat también pasó este año por San Sebastián para presentar su nueva serie Nada, un homenaje a la cultura y a la gastronomía porteña, protagonizada por Luis Brandoni y con la participación especial de Robert De Niro. Es la primera cosa de televisión que hace Robert De Niro en su vida. Javier Bardem, la cara oficial del festival y el elegido para ser homenajeado con el premio Donostia, este año no pudo venir a buscar su premio a causa de la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Pero el festival igualmente contó con la presencia de la actriz Jessica Chastain, que vino a presentar su nueva película Memory, un drama escrito y dirigido por el mexicano Michel Franco. Momento de recomendados, ¿eh? Y acá estoy con estos pochoclos que si no los probaste, no sé qué estás esperando, ¿eh? Porque son súper frescos, crocantes y además, escuchá esto, apto para celíacos y para veganos. 10 puntos, realmente los Biggie's Popcorn. Las chicas pochocleras te los recomendamos. A mí me gustan los dulces, por eso los elijo, ¿eh? Siempre los elijo y además los elijo para ver una película, para ver una serie también. Ustedes pueden hacer lo mismo con Biggie's, ya saben, Popcorn. Ahora compartime a mí porque me quedé conmigana. Bueno, hablando de series, de películas, tengo una recomendación, ¿qué te puedo decir? ¿La veníamos esperando como cosa buena? Regresó la tercera temporada de este. Te diría uno de los mejores culebrones de las plataformas, porque es una especie de culebrón. Imposible perderse esta megaproducción disponible en Apple TV con Jennifer Aniston y con Reese Witherspoon, que regresa en lo que es la tercera temporada. Hablamos de The Morning Show. Ahora, el tema es así, son 10 episodios. Hasta hoy, jueves, hay solo 5 disponibles. Ok. Porque se estrenaron los primeros dos y después semana a semana se va estrenando cada miércoles uno. Bien. Así que hasta el momento estamos como a la mitad de lo que conforma esta nueva temporada. Y atención, porque si sos tan fan como yo de esta historia, en los pasillos de la UVA, de esta cadena de noticias, las productoras me confirmaron que va a haber una cuarta temporada. Y además, la incorporación de Jon Hamm, conocido popularmente por su personaje de Mad Men, que llega como este súper poderoso, multimillonario, hombre tecno, que bueno, no quiero espoilear tanto tampoco, pero se suma y le suma también condimento y le suma romance a la historia con el personaje de Alex Levy, que es el de Jennifer Aniston. Está buenísima, sigo amando al personaje de Billy Crudov. ¿Y qué temporada te gustó más? Porque yo me quedé en la primera, yo vi solo la primera y parte de la segunda. No, te digo que me viene gustando mucho esta tercera. ¿Sí? Sí. Más que la segunda, menos que la primera. Sí. No, está ahí a la par con la primera, pero es de lo mejorcito que veo hasta ahora. Aunque hay cosas media hollywoodenses, como que se van al espacio para mostrar lo que es un viaje al espacio sin preparación previa. Viste, aparece de la nada Reese Withers en el espacio. Me tomo el cohete y me voy. Televisándolo. Claro, con este multimillonario. Bueno, cosas así, medias hollywoodenses improbables, pero vale la pena verla. Y además, un mega, mega, mega elenco. Las actuaciones son brillantes y los personajes y la historia en sí también. No se lo pierdan, disponible tercera temporada de The Morning Show. Yo te lo dije. Una de mis favoritas. Sí, la tengo que empezar. Siempre lo digo. Tengo otra peli para recomendarles. Me como el pochoclo. Comete el pochoclo, vos aprovechá. Mirá, mientras tanto no lo guardé. Lo guardé, lo guardé. ¡Qué escándalo, chicos! ¡Qué barbaridad! Se me llevó el paquete ni siquiera para compartir con todos ustedes detrás de cámara. Ahora compartimos fuera del aire. Esta es Sonido de Libertad, que sigue en cines y sigue siendo un éxito de taquilla. Está basada en una historia de vida real. Cuenta la historia de un agente del gobierno que renuncia a su trabajo para adentrarse en la selva colombiana y rescatar a una niña atrapada en una red de trata. Una película necesaria que está protagonizada por Jim Cabecil, seguramente lo recuerdan, de La Pasión de Cristo, y Miras Orvino, ganadora de un Oscar. Un fenómeno mundial, no te la pierdas. Últimos días en pantalla, ahora en todos los cines del país. Voy a encontrarla. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Nos despedimos, se nos fue el programa. Una locura. Así, volando. Con mucho material, muchas entrevistas, mucho de nosotras, mucho de todo. Claro que sí. Nos pueden seguir en las redes, arroba arenafer. Arroba barbysimonsok. Arroba chicas pochuferas. Exactamente. Y que tengan un excelente fin de semana. Siguen con la continuidad de C5N, por supuesto, como siempre. Hacen la linda. Disfruten. Gracias por acompañarnos, como siempre. Los queremos. Chao. Hasta mañana. No se tiene lo mismo dos veces, anda sabiendo que... Gracias. Gracias.